Cuando estoy mal, me alejo de todo y juego al PES, yo elijo al PES. Si mi equipo de fútbol pierde un partido, yo elijo jugar al PES. Gracias Gorgone por esta oportunidad, ahora es momento de demostrar ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? En PES, en PES Online. Cuando estoy mal, me alejo de todo. Si, por suerte, solucionado. Si, ya podemos solucionar todos los problemas. Y bueno, estamos acá para hablar, tenemos al primer invitado que es Ale, campeón de Chelsea. Gracias, gracias. Un gusto estar con ustedes acá. Feliz Ale por ser el actual campeón, que ya empezó la sexta temporada ganándole a Chicho, al segundo. Que campeón. Que campeón también. Que equipo también. La ganaste. Así que bueno, para no perder más tiempo, lo primero de todo va a ser entregarle el trofeo del campeón a Ale. Mira la boca, ya sé que no me iban a dar nada. No, 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 no. No sé que para que se trabó acá abajo. Ahí está. Esa, mira, mira lo que es. Todo bueno. Ahora si este es el del primero, no me quiere imaginar el del segundo. Ah, es mucho mejor el del segundo. Está buenísimo. Bueno, más para la cámara. La foto del robo de abajo. La foto del robo de abajo. Bueno. Buenísimo, muy bueno. Muy contento. Que no se ve. Sí, ojo que está de frágil. ¿Qué es el control remoto? Sí, sí. Lo pongo desde tu casa. Muy bueno. Te haces, eh. Así que cuidado por favor porque es... Para los que decían, ¿no? De que Gordone no daba defecto, que Gordone no... que era mafioso. Ahí tenemos. Cuidado porque va al libro. Va al libro. Bueno, arrancamos con la sexta. En esta temporada más, tenemos algunos resultados de primera y de segunda. Como por ejemplo, como decíamos, la victoria del Chelsea contra el Manchester 2 a 1. El gol del Niño Torres. Y Lukaku. Y Lukaku. El de Manchester United. Ah, la verdad que no me acuerdo. Fíjate. Al Lillón, creo que. Al Lillón, es verdad. Si no me equivoco. Ahí tenés el cosito de ese rojo que te marca que te hizo los goles. Ah, mirá. Es interesante. Es tecnología, ¿no? Es tecnología del último modelo. Está bueno, está bueno. Sí, es Lillón. El Niño que hizo una gran temporada. Sí, sí. Está afilado. En España también viene afilado también en Torres. Así que es la temporada. Uno de los que fue muy criticado la temporada pasada. Después se corona, saca al equipo adelante, ¿no? Ah, se lo ganó menos a los dos equipos, ¿eh? Con el Chelsea o con el España. Muy bien. Tal vez eso le levantó el año. Sí, seguro. Bueno, y después tenemos más resultados como Brasil ganó a Costa de Marfil. Qué goleada. Impresionable. También le golea varios goleos a Ronaldinho, a Neymar. Brasil que tiene un equipazo, ¿no? Brasil, sí, tiene un equipazo. Sí, sí, tiene un equipazo. Creo que el mejor equipo que veo para mí. De este parche. Habría que darle al nuevo parche, pero... Que para mí el nuevo parche va a recaer mucho. Porque es una gran mentira para mí en este parche. Ronaldinho, Neymar, Nilmar... Y Carlos Martinho también. Kaka. No, sí, es terrible. Un equipazo. No, exactamente a Osilo, a Lucio. Kani Alves, Michael, terrible. Julio César está terrible. Así que seguramente ese gran primero de arriba, hasta que ganen un parche. Veremos qué pasa más adelante. Bueno, otra victoria. Ahora tenemos la de Argentina con Holanda, que fue reciente. Le ganó 3 a 2. Así que, bueno, esos son algunos de los resultados. Sí, fue un resultado duro personalmente. Bastante. No fue tan fácil, pero bueno. Un partido que parecía ganado, porque estábamos ya... Ya quedábamos con los resultados, 2 a 0. Pero bueno. Una segunda etapa complicada y bueno. Finalmente la derrota, ¿no? Arribó una primera expulsión, ¿no? ¿Primera expulsión del torneo? Primera expulsión. No, era para... Yo quiero decir a Larry, lo que de la cara, porque no era para expulsión. Está en el precio. Decíselo con nombre y apellido. No, no. No sé si era el chinito, pero... Fue para amarilla. No era para amarilla. Bueno, ya que estamos hablando del tema, vamos con la entrevista que le hizo Gustavo Díaz a De Jong después del partido. Bueno, hoy pasó la entrevista que le hizo Gustavo Díaz a De Jong. Se lo ve muy abatido, ¿no? Sí, sí. Muy triste. Se pierde el próximo partido contra... ¿Quién fuera? Contra el Bayern. Contra el Bayern Munich. Se queda... Se queda... Se queda Sidney Díaz a De Jong. Arriba, disculpame. Yo te quiero contar algo... Te quiero... Bueno, perdón. Te quiero contar algo de la intimidad del equipo, ¿no? Sí. Que bueno, me parece que es un aporte, ¿no? Y la verdad que... Díaz estaba muy mal. Estaba muy triste. Estaba muy... Muy... Sí, sí. Te escucho, te escucho, disculpa. No, no me parece... No, no me parece copado. No, está bien, estábamos... No, estábamos... No, estábamos... No, estábamos... No, no, no... Estaba muy abatido, estaba... Muy triste y bueno... Estaba pidiendo así... No, no, no... Lo tomo como una... Como una... Como una... No, es que... Es el trofeo, se desamó... Bueno... Bueno... Sí, sí... Estaba muy triste... Es obvio... Sí, parece que... Nadie entiende el tema del momento... Pero... Nosotros vamos a salir adelante... Como lo hemos logrado... Muchas... Muchas oportunidades... ¿Ah... De Jong, ¿verdad? Ah... De Jong, ¿verdad? Ah... 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 Claro... Esas chicas que llevaron un mensaje... Bueno... Eh... Así que bueno... Se empieza el próximo partido de Jong... Al reemplazante... ¿Quién será? Eh... Tendré que ver... Seguramente ya el próximo partido... Yo... Intente jugar... O evaluar el esquema del primer encuentro... De las tres puntas... Pero... Sabemos que es un equipo muy duro... Así que... Vamos a ver... Vamos a ver los entrenamientos... Pero... Si... No... 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 Bueno... Y... Si tengo que buscar un reemplazante... En la mitad de la cancha... Para el esquema de 4 cuadrados... Si no tengo el esquema... Y... Va a tener que salir... Entre Jansen... Que... Para mucho... Suplente... Clavado... Pero para mí... Es titular... Es el... Que sale de ahí... Y si no... Entraría... Que no jugó por fechita... El día del 5... No... No... Puedo jugar arriba... En tanto del cambio de esquema... Bueno... Genial... Bueno... Esa es la... Punta prioridad de Olano... En este momento... Tenemos... Pero no hay que olvidarse... No hay que olvidarse... De esto... Estamos hablando de la primera fecha... Primer fecha... Estamos hablando de la segunda fecha... Estamos hablando de la segunda fecha... De la segunda fecha... De donde... Olano empató con España 1 a 1... Sí... Gole de... Elía... Elía... Y Llorente... Si... La verdad que tuvo una clarita... Llorente... Está tremendo... Está tremendo... Está tremendo el goleador... Sí... Una gran figura... Que hoy ya... Dejó de ser ese... Ese jugador... Que uno decía... Bueno... Está en el banco... Con todos los jugadores que hay... Hoy... Le ganó el lugar... Después de la copa... Que tuvo... Afortunadamente titular... Matías Pereira... Que ahora se viene... La recopa... La final de la recopa... Justamente... En el banco... 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 Se le dio el título... Para... Enargon... O para Pope... ¿No? Tenemos... Lo que todos dicen... La mentira... Enargon... La mentira... ¿Quién será ganador? La última vez... Es que los últimos títulos... Para Pope... Es verdad... Los de copa... Los de copa... Parlo... Yo... Pero... No me da nada de hablar el partido... Porque la verdad... Que... Es bienrage... Comal. ¿A quién ven ustedes como candidato... Que hacen con títulos? Es la verdad... Es la verdad... No sé si... Hubo un candidato... Una revelación que cambió el equipo... Para mí... notice... illo... Creo que... Se completely... Pero... gia me ha pasado... Me ha pasado... Claro... De otra... La tho... Francia es un equipo para jugar al estilo de él, que es una defensa ruda y dos delanteros rápidos como Riverides. Ya está este tipo de Remis que no lo pronuncio, pero lo vuelvo. Pero bueno, veremos Francia seguramente tratar bien, yo creo que Brasil va a pelear seguramente, si no le cambian el parche va a pelear. Después Chelsea, Alemania como siempre, Manchester está medio flojito, le ganó a toda hoy 3 a 0, pero ahí hubo una polémica. Hubo una polémica ahí porque según Chicho había lag, no sé. Para mí, no quiero polimizar, no voy a jugar a Chicho, todos sabemos, pero para mí Chicho estaba a cargo, no quiero quedar con él, pero viste cuando decí una vez lag, otra vez lag, no, ¿cuántas veces no te tiene lag? Se la lagó en primer tiempo, no dijo nada, para todo el mundo. Un señorito, porque justamente cuando iba a hacer el host toda, se había suspendido. Un señorito todo, ahora es que no se fijó, le dio un par de vuelta, Chicho cambió el tema rápidamente, hablando de que tenía gases, qué sé yo, lo mismo que tienen siempre, que era un médico, pero bueno. Entonces, este es más o menos entre 3 o 4 equipos, Chelsea, Alemania, pero abajo está juguido, en razón abajo. Y abajo va a ser terrible, Mami. Bueno, para mí hay una cantidad de todo para descender. El equipo africano es el más comprometido con el descenso, por el juego, por los jugadores que tiene, por el técnico que tiene, es el más comprometido de la empresa. Bueno, y para ir cerrando el tema de la A, vamos a ver el tema de las posiciones, por favor, Aleti y las posiciones, dictanos por favor. Bueno, Brasil es el gran puntelo, sí, creo que es el candidato para muchos después de aplastar a Costa del Marfil y ganar su otro partido. Bueno, veremos lo que pasa, porque Costa del Marfil empató también con Alemania, con muchos goles. Sí, pero según me dijeron... Sí, según te dijeron, Brasil también. Claro. Claro, que según me dijeron que... ¿Hala vos vas a salir? No, ¿qué es lo que te dijeron? Ahora, contá. Claro, si te dijeron, comentá, comentá y te dijeron algo. Claro, pero justo me contaste su live. Hala. Dejá las chicas. Bueno, seguimos con Manchester United en segundo lugar, con 3 puntos, Francia con 3, Bayern con 3, Chelsea con 3, y Argentina con 3, de verdad. Están todos ahí. Bayern y Francia, los dos tienen 3 puntos. Y pueden alcanzar a Brasil. Pueden alcanzar a Brasil, pueden quedarse los 2 con 4, o bueno, no hay otras opciones más. Después, Alemania, Holanda, España y Costa del Marfil con un punto. Están abajo. Lo bueno es que no hubo ningún equipo que uno puede decir, bueno, perdió sus dos encuentros, ya está. ¿Me podés repetir los puntos después de Argentina? Alemania a un punto, Holanda a uno, España a uno y Costa del Marfil. ¿Está bien hecho? Sí, sí, no sé, está muy perdido. Se ve que tiene miedo de la fecha 4 que se juega el Clásico entre Chelsea y Alemania. Qué partido, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está el sábado, domingo. Sí, el sábado, domingo seguramente. Parece que está perdido, o sea, estaba pensando en otras cosas por el miedo. Ah, porque estaba perdiendo de 4 a 1 en el último, pero puede ser, ¿no? Puede ser, ¿no? Bueno, seguimos entonces con los sancionados para la próxima fecha. Aunque falta un partido todavía, pero vamos a hablar de los amonestados. Tenemos a, el nombre más difícil, Kou, encima que no leo, Koubali. Kouli Bali. Kouli Bali, de Costa del Marfil, gracias a Leti. Seguimos, por favor. Gonzalo Higuaín, Branislav Ivanovic. Muy bien. La pronunciación. Thomas Müller, David Villas, son los amonestados, tenían una sola parilla, ¿no? Una sola parilla, ¿no? Pero, gran sorprendido, como ya lo dijimos antes, fue de Jon, que hasta ahora es el único expulsado, ¿no? El único expulsado del torneo hasta ahora, este... Claro, claro, no podía creer, disculpame, ¿no? No podía creer cuando lo vi a la garganta y te lo decía, ¿por qué lo echó? No era para patadas. ¿Para patadas o para patadas? No era para amarillas. Claro, se entiende, se entiende. Que de hecho las amarillas hubo polémica. Hubo bastante polémica al comienzo. Había hasta la era que digamos, se explica su arregnamento. Pero creo que al final todos nos adaptamos rápido. El único boludo que subió en la foto fue Chicho, que subió aquí foto de la amarilla, que sí que el señor Bravo la subió perfectamente como debe ser. Bueno, y después tenemos a De Jon como único expulsado, como decíamos, que se pierde el próximo partido contra Bayern Munich, pero el de la cuarta fecha lo puede jugar. No, así que el único partido que se pierde es... Solamente con Bayern Munich. No es titular, es... Te lo quiero decir. Primero partido de la Liga A. Buen promedio, es como Ever. Es su primer partido, bueno, entre en el debut o vamos, así. A lo más que me daba la espada, está como usted. Bueno, entonces vamos, cerramos el espacio de la primera A, de la Liga A. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más. Seguimos con más PES 90B de sexta temporada, segundo bloque. Vamos a hablar un poco ahora de la Liga B, de la Liga Nacional. Donde el desafío más emocionante, donde todos pelean por Ascender. Bueno, arrancó como todos peleábamos. Juan Puntero, 6 puntos con los dos partidos ganados. 4 a 0 el Tottenham, 2 a 0 el Madrid. Y bueno, este parece ser el... No sé por qué, pero cada vez que... Vamos a hablar de Juan para dar un... No, claro, claro. No sé si será ventilador, pero... Puede ser. No, no creo. Todo puede pasar, todo puede pasar. Y siempre, hasta ahora, se repite todo lo que el amigo pintó. Siempre la pena ganarlo... Pero bueno, con esta suma de puntos... Ahora no. Pero creo que esta vez... Esta vez no puede ser. Es como que se venga Arturito Moreno abajo de él. Algo así, ¿no? Es la verdad. Claro. ¿Quién lo puede pelear esta vez? No, digamos. Teníamos... Tres candidatos. Teníamos a ver al Madrid, que podría ser, pero también no con Madrid. Y... El PSG... El PSG... Y puede ser, Bartelo, está callado. Sí, el PSG... 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 Eso es el dudo que muchos tenían. La gente me pregunta por la calle, me dicen, eh, Anetti, ¿sabes? Algo porque saben que tengo contacto con vos. Claro. Y bueno, lo que la gente me preguntó es eso. Más que nada. Si se va a cambiar el parche después a mitad de temporada... Y como la temporada pasada o la anterior, no me acuerdo cuál fue, que se cambió en el medio de la temporada... Y bueno. Se cambiará y... Y será como sea, ¿no? Se van a tener que acostumbrar rápido. Los jugadores que se vayan y hayan sumado hoy. Bueno, por esto es justamente Juan, que no tiene muchos cambios. Tendrá Raico como jugador, creo. Y no recuerdo... Por esa balita va a quedar en el branco, pero bueno. Por eso creo que es candidato, para mí seguro. Y bueno, entonces, ¿candidatos a Reducido? Y ahí va a estar jodido, pero ahí es... ¿Dónde es que van a tener chances? Sí, yo veo, me parece que ascenso para Manchester City y Reducido podría ser... El muy parecido, lo veo muy parecido a la temporada pasada con Real Madrid, Barcelona... Y habría que ver este chico nuevo, Meloni, Reducido. Meloni. Meloni, ¿no? Meloni. Meloni. Excelente. Que la verdad que habló mucho y todavía no sabe instalar el juego. Un Chiruy de pocas meses no apareció todavía. Vino a ver el caso del Nicolás Castro y al final no jugó tampoco. Es peor. Parece que... Habla y nos fue. Un saludo para el Nicolás Castro. Seguramente va a estar ahí. Ese cupo tiene problemas, está embrujado parece. Si no se jugará con 19 equipos, a menos que aparezca alguien milagrosamente para jugar y ocupe ese lugar. Pero bueno, mientras tanto está así, ponerme a las posiciones por favor. Si, yo la verdad que, disculpá, pero le tengo mucha fe a Italia. Si, viene y viene a Italia. Le ganó Marcos, le dio vuelto. Pero ni Marcos, no sé, mereció más. Si, Marcos lo mató a pelotazos de Castro. Está este chico nuevo Claudio también con el Inter, pero hay que ver. Si, si. Si, está, si está, pero no sé para qué está. No sé, pero por eso se te preguntaron, estoy muy informado. Todo recién empieza, pero... Si, todo recién empieza. Bueno, leemos las posiciones entonces. Manchester City 6 puntos. Barcelona con un partido menos 3. PSG también con un partido menos. Juan de Trevello justamente. 3 puntos. Italia 3 puntos. Abajo el Inter y tornejan con 1. Y el resto Pablo Penovi y Portugal. Perdón, Pablo Penovi e Inglaterra. Meno con Portugal, los 2 con 0 que hemos jugado todavía. Penovi está sin Inter. Ya le guardé. Puede ser. Puede ser. Milan y el Real Madrid con 0 puntos. Ambos han jugado solamente un partido. Ahora que veo a Álvaro, ¿no? Y estoy mirando justamente a la otra lado. Si ustedes fijan bien, no hay goles. No hay muchos goles a favor ni en contra. No es una... Decayó mucho. Fíjate que en la fecha en la A hubo muchos goles. Muchos goles. Eso es lo que estaba bastante... Solamente 15 goles si no me equivoco. Es muy poco en la fecha. Eso es muy poco. ¿Y en el equipo más goleadores a la vez el equipo que más goles hicieron que es el Tottenham? No. No. Manchester City y Indiana 6. Y no lo hicieron. Por eso digo que Manchester City. O sea que en los 15 goles 6 casi en la mitad. Bueno, el que más goles en contra tiene ese. Es el Tottenham que recibió 4 de Manchester City justamente. No, no le tendría que decir goles a favor acá. No, pero goles a favor es un verdadero. Sí, sí, sí. Bueno, entonces... ¿De qué seguimos hablando? Vamos a una pausa. Vamos a hacer una pausa y siguen goles. Tres y último bloque del primer programa de la sexta temporada presa en NTB. Ya vamos terminando. Ya vamos terminando. Nos queda poco tiempo. Paso Mosquito. Ya se fue. Mosquito Cassini era. Bueno, vamos a repasar, para finalizar el programa los goleadores de la Liga A. Por favor. La Liga B. Bueno, la B después la de la Liga Andesas. Empezó la Liga. Vamos con la segunda división ya que estábamos. Dale, vamos a corte por favor. Bueno, Mario Balotelli de Italia y Mario Balotelli del Manchester City. Dos Balotelli con dos tantos junto a Edin Seco de Manchester City. Son los goleadores hasta aquí. Los tres con la misma cantidad de goles. Los pruebo aparecen a De Bayor, Emanuelson, Forlán, Gameiro, Menes, Milner, Piqué, Silva y Zarate. Todos con un gol. Perfecto. Perfecto. Todos tienen un tanto. 15 goles. Pasamos a los goleadores de la A. Los goleadores de primera división. Rapidito, por favor. Vamos con los goleadores de la A. Caminamos con la pantalla. Los goleadores de la primera división, lógicamente representando al Gran Brasil. Neymar con tres goles. El Fragón Aldiño con tres goles. Ambos del Brasil, como dijimos, de Alemania, Mario Gómez. Un poco todo, eh. Un triplete, ¿no? Inferno se perdió. Ocho se perdió más o menos. Tres goles también tiene. Son los tres que lideran la tarde de goleadores. ¿Sí? Bueno, después de Bumbiá, quizás la sorpresa, ¿no? Para algunos de Costa de Martín con dos tantos. Carlos Tevez con dos tantos a la Argentina. Creo que los dos se los hizo grandes, si no me equivoco. Y creo que un tanto más de que un abuelo convirtieran. Pero el Gómez, ¿no? Sí, la verdad es que... Fueron típicos de los típicos goles de TOGA, ¿no? Con Amagandra del arquero. Incluso los peloes que tiene el bolso. Se la sacó, se la tapó y le quedó a rebote. Bueno, cosas que pasan. Fampi, la verdad que... Perdón, nada más que... Los de Fampis y de los goles que se piden. Imagino que trae los años para contarlo. Bueno, ahí completamos la tabla de goleadores. Una buena, sí. Un estilo de travesía. También Pablo tuvo una. Gracias. Y los dos tantos de Ángel Roven de Holanda. Treinta y seis goles en las dos primeras fechas. Y falta todavía un partido, ¿eh? Muy buen promedio de gol. Más de tres goles por partido. Eso río, ¿viste? Que es una gran diferencia. Claro. Perfecto. Bueno, si estamos para finalizar. Partida más importante de la jornada que viene. Sin dudas es Chelsea vs Alemania. Es clásico. Qué lindo partida. De siempre. ¿Un resultado? Para mí gana Alemania. Gana Alemania con un foco. Ya está por 15 a 0. Lo veo muy bien a Ale y creo que es mejor jugador. Pero creo que gana Alemania con algún golcito cerca del final. Sin el resultado va a perdón, seguro. Dos a uno, imagino. Dos a uno, tres a dos. No recuerdo el clásico que hayamos salido. Se lo va a hacer ninguno y con ningún gol de alguno tampoco recuerdo. ¿Resultado? No sé si va a ser un cuatro a uno, pero me parece que es un dos a uno ahí. No sé. Si es que te digo el resultado. Dos a uno. Dos a uno. Dos a uno. No te digo el resultado a tu favor ni a mi favor. Dos a uno. Pero bueno, dos a uno. Acérdate que el partido terminó dos a uno. Yo calculo que va a ser un partido apretado. Se me hace que es un dos a dos o un tres a tres. No sé. Varios goles. La defensa de Alemania viene medio mal. La delantera que le viene. Sí. Así que, gol me va a ver seguro. O de uno o de otro. Porque... Atacar con tres puntas, ambos. Yo sí. Como siempre. Sí. Normalmente sí. Pero... Normalmente el primer tiempo puede ser que se haga un poco más a esperar. Y... Con las cosas a mi favor. Digamos, ahí sí mando. Vas a atacar. Y voy a atacar. Mauro manda todo. Todo a atacar. Primer duelo entre... Mauro La Espada y Agro Dueña. Agro Dueña. Va a ser rústico, rústico ese partido. Tiene que hablar una semana. Mauro La Espada. Agro la semana. Dijo que... Que... Cómo va a ser mi campeón. Que ni siquiera pudo pegar. O sea... La diferencia entre él y... Y Everett. Que a mi Mauro La Espada decían. Me voy a pegar la rodilla ahí. Y iba a la rodilla. Luego le iban a pegar la rodilla. Y se terminaba. Que se me aplateaba. La plateaba. Pero le pegaba a la rodilla a alguno seguro. Eso sí. A alguno le pegaba. A alguno le pegaba. A alguno le pegaba. Bueno. Terminamos el primer programa de la Siete Depurada. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias Aliti. Nos vemos en la próxima. Gracias. Una gran oportunidad para mí. Esto de estar acá. En elito. Genial. Gracias Alet. Nos vemos. Mi oído derecho sabe cómo queda, ¿no? Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Saludense de la mano muchachos. Hasta la próxima. Adiós! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!